¡Hola! Ya es la segunda vez que venimos a acampar, pero ahora tocó venirnos con todas las familias. Venimos ahora con todos mis sobrinitas. Sasha, mi hija. Betito, Diana. Vamos a ir al río, ahora nos tocó hasta acá, hasta el cerro, la pura punta, nos tocó acampar. Y vamos ahora para el río. Y luego que la voz versátil también vino que a acampar y que no sé qué. Un saludo para toda mi gente, claro que sí, todos mis fans. El palomio también. El palomio también. El palomio también. La sirenita. Seguro que siguen caminando. Espérate. Está lejos, eh. Vamos adelante mucho porque le sale el coyote. Mamá, ¿y tu banda? ¿Y tu banda? Tierra Santa. Espérate. Allá en la casa nos encontramos un coyote. No, yo encontré un coyote. El coyote es otro, mamá. Coyote, coyote y esa cosa. No, el coyote. Es que el coyote es mexicano, mamá. El coyote es de acá, de USA. Sí, el coyote. Ya vamos bajando al río. Bueno, ya estamos llegando al lugar que vamos a meter a los niños al río. Llevamos como 20 minutos y yo pienso caminando. Esta es la entrada de La Joya. Llegaron cansados de caminar. ¿Cuánto caminamos allí hoy? ¿25 minutos? Como dos millas, o tres. No sé si se quieren meter porque sí. ¿Pues a ver? Hay mucho rojo para abajo. Sí, pues sí, ¿no? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué le ves? ¿Es una mientras que no le ves? Ask, si. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! No, no, no! ¿Qué le ves? ¡Playa la vuelta a la vuelta a la noche! Y, ¿qué le ves? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás pesado! ¡Pisa! ¡Es que no se puede! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Mateu! ¡No! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Haga profundo, ¡eh! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mateo, ¿qué fue lo que te gustó del camping? 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 El agua. ¿Qué más? ¿Qué estás con nosotros? ¿Linet? ¿Qué te gustó de aquí? La película de mi proyector y el s'mores. ¿Tú, Secha? A mí me gustó como casi toro, pero no toro. A mí nomás me gustó campar, pero menos los animales y el baño. ¿Y el baño tampoco? Sí. A mí también me gustó mucho. Sobre todo, me encantaron los baños. La verdad, se los recomiendo. O sea, usted cuando usted va y entra, usted va lo que va. O sea, de que lo suelta, lo suelta. Ya este es nuestro último día y ahorita ya recogimos todo. Digan hola. Hola. Está súper caliente. Súper caliente. Allá está mi cuñado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.